El Cacerío, un lugar para sentirse en su casa. Aquí somos una familia de amistad, de buen trato, de gente amable, gente que viene a pasar un rato agradable y a pasarla bien, a comer sabroso, a conversar. Hace muy jovial el ambiente, es un ambiente que todo el mundo se conoce. Hay una armonía entre empleados y clientes. Si hay que hacer alguna sugerencia que no esté, en el momento se prepara, no hay inconveniente ninguno. Comida internacional, comida española y comida de tradición. Hecha con cariño, buena, abundante. Venga con su pareja, venga con sus amigos y páselo bien en El Cacerío.